Bueno, segundo, gracias al Ayuntamiento y al CEA, la persona de Imanol, por la invitación a estar en este coloquio con vosotros, en este tema que a mí me resulta totalmente nuevo, la estrategia agroalimentaria, que salvo la ponencia, la magnífica ponencia que dio Imanol en el Congreso de Iscaldía, pues es un tema que yo, más allá de pensar, es un tema de proximidad, lo que puede pensar todo el mundo, que aprovechemos los productos de proximidad, no sé más. Y entonces, con el tema, la estrategia agroalimentaria y el reglamento territorial, el encaje de estos dos mundos, de lo que es la planificación territorial, la planificación urbanística y lo que es la estrategia agroalimentaria, y esta introducción me surge, el suficiente conocimiento del alcance de una estrategia agroalimentaria de proximidad para analizar su incorporación al mundo de la planificación territorial y urbanística. Necesidad de avanzar en ese conocimiento mutuo para, a partir de ahí, establecer los puntos de conexión o la forma en la que el planeamiento territorial y urbanístico puede recogerlo. Volveremos más adelante, porque pienso que este punto, sobre esto vamos a estar todo el día. Me ciño un poco, porque veo que hay muchas ponencias parecidas que nos podríamos solapar, yo me voy a centrar en el planeamiento territorial. Planeamiento territorial que surge de la ley de ordenación del territorio, la ley que establece tres figuras, las directrices de ordenación territorial, los planes territoriales parciales y los planes territoriales sectoriales. Siguiendo con la ley, el artículo 6 de determinaciones de las directrices, de las 11 determinaciones, habla una, es profesor, cuatro, la definición de suelos que por su idoneidad actual o potencial para la explotación agraria, hayan de ser objeto de protección o ampliación, de manera que se garantice la adecuada proporción entre estos y los de futuro desarrollo urbano. Es decir, hay un apartado que habla todo el tema de los espacios que deben de ser protegidos con su interés natural, pero habla un apartado expresamente de los suelos que han de ser protegidos de acuerdo con su valor agraria. Es decir, se elevan quizás las dos, se encajan las dos, una tarea importante en lo que es la protección de los espacios que tienen interés agraria. Las dos, o sea, la ley a los PTPs no les asigna ni una tarea específica en todos los reactivos a un organizador medio rural. Yo siempre he pensado que es un error que tiene la ley. No cabe ninguna duda que los planes territoriales parciales, un capítulo fundamental de inicio, es todo el tema del capítulo medio físico, de la estructura territorial. Otro, los planes territoriales sectoriales, en concreto el plan de actividad sectorial agroforestal. Se había avanzado mucho en la comunidad autónoma en todo lo que era la protección de los espacios naturales. Teníamos la reserva de la biosfera de la ERAI, teníamos los parques naturales. Costó mucho en darles una protección específica a los suelos de interés agraria. Y eso se otorga con el plan de actividad sectorial agroforestal, donde se define el suelo de agraria y de campiña alto agroestratégico. Volveré luego, vuelvo más adelante sobre este tema. Las directrices de ordenación territoriales. Bueno, es ya muy conocido todo este mundo. Las directrices establecen el tratamiento homogenizado en todo el suelo no urbanizable, con una categorización del suelo, con un régimen de usos, con una matriz, etc. Y donde lo es, entonces las categorías que se establecen, especial protección, mejor ambiental, forestal, agroalidad y campiña, pastos montanos, protección de aguas superficiales. Y en esa matriz, donde va desde el uso más proteccionista hasta el uso más duro territorialmente, pues bueno, hay un capítulo de explotación de recursos primarios, que es en el que estaríamos hoy. Donde están estos usos, actividades extractivas, industrias agrarias, forestal, ganadería, invernaderos y agricultura. Por entrar, las pinceladas y las directrices de ordenación de las actividades agrarias, las actividades agrarias y los usos que se desarrollen, deberán obtenerse a dispuesto los planes de explotación especial planta territorial sectorial, agroflorestal. ¿Qué son las actividades agrarias? Agricultura, sin agricultura, ganadería y agricultura, el papel del caserío vasco, el papel del trabajo por su mantenimiento, la diversificación de rentas, las construcciones vinculadas a las explotaciones agrarias, la autorización previa de la administración de la agricultura, las industrias agrarias, su ubicación en suelos contiguos a los núcleos de población, este es un tema, un criterio importante, siempre hay presentes, dónde se introducen los diferentes usos constructivos en el suelo no urbanizable, los alejamos de los núcleos, los ubicamos de forma contigua, hasta ahí. Y un algo incorporado por respeto a las directrices del 97 se debe favorecer el progresivo cambio de uso forestal productivo agrario. Es decir, sí que una cosa que hemos incorporado en las directrices del 2019, por respeto a las anteriores, es, si tenemos un suelo de alto agrario estratégico, debe ser protegido también de las explotaciones forestales. ¿Por qué? Bueno, y extenderos un poco más adelante. Luego, la explotación de los recursos primarios, hay una definición, que es el uso de agricultura, pues bueno, todo el tema vinculado al cultivo de los recursos vegetales, también las construcciones destinadas al almacenamiento y conservación de los útiles y aperos de la branza, también en la primera transformación de los productos, o incluso también las instalaciones necesarias al agrario o la agricultura. El concepto este de la superficie construida deberá guardar relación con la capacidad productora de la explotación, es decir, el uso de agricultura, si vamos al suelo no urbanizable, si vamos con unificación, es porque guarda una cierta proporción con la superficie que se está trabajando. Bueno, el tema de los invernaderos, ganadería forestal, las industrias agrarias, ya es otra escala, es decir, ya no estoy trabajando el producto que obtengo de mi territorio, sino incluso trabajo el producto que viene de otro territorio, etc. Y luego en la categoría agrario del campiña, pues el criterio, el mantenimiento de la capacidad agrológica de los suelos, y el resto de los usos son usos subordinados al uso principal. Como están las actividades propiciadas y las actividades admisibles. Voy a seguir un poco más adelante. Con el PTS Agroforestal, lo que el PTS Agroforestal nos aporta es la división de la categoría agrario del campiña en alto valor estratégico y paisaje rural de transición. El PTS sigue muy en la línea de las dos. Sí que hay, yo a distancia del PTS, a pesar de lo que trabajamos desde la dirección también para que se aprobara, sigue, guarda una línea muy de control de los usos edificatorios, muy control del uso urbanístico, sin embargo, con muy poca autocrítica a veces del propio uso, del propio uso agrícola, en el sentido de que puede ser muy duro para el uso urbanístico, pero no tanto para el uso también de soporte edificatorio vinculado a las actividades agrarias. E incluso también, con total la actitud, con todo el tema de las repoblaciones forestales, etc. Entonces, ahí sí que... Y con un tema muy importante que conllevó la aprobación de este PTS. Que es, en cuanto a que el solo acto agrario estratégico en Álava tiene muchísima más entidad que lo que tiene en Ipuzte y Vizcaya, pues hubo que distinguir una diferente entrada de lo que son las áreas funcionales de Ipuzte y Vizcaya con respecto a las de Álava Central de la Rioja. Entonces, muchas actividades que son prohibidas, pues estas construcciones y grandes instalaciones de gas agrario intensivo, las industrias sagradas, instalaciones técnicas tipo A, sitios de utilidad pública, instalaciones peligrosas, son prohibidas en esos espacios que son muy pequeños, de huertas y más, en la parte de Ipuzcana y Vilqueina, y aquí son permitidas. Este PC se costó muchísimo, costó muchísimo sacarlo adelante, y digamos que esta distinción es la que posibilitó. Bueno, este es un poco el repaso del planeamiento territorial. Entonces, a partir de aquí, he ido a los puntos concretos que yo creo que, del día de hoy, y lo que me surge de mi visión, y lo he visto también, porque he tenido que aproximarme a este tema, porque lo desconocía totalmente, que el cuestionario daba un índice bastante importante de los temas. Entonces, el planeamiento territorial y urbanístico versus estrategia agroalimentaria. Nos encontramos ante dos mundos o materias que precisan conocerse en un mundo. La planificación física del suelo, sustanciada a través del planeamiento territorial y del urbanístico, conlleva la definición de las estrategias fundamentales establecidas por la Administración Económica Municipal, según casos, por los próximos años, asentándose fundamentalmente en la regulación de usos edificadores y infraestructurales. Es decir, el planeamiento general hace eso. El planeamiento general no gobierna sobre si aquí tenemos que plantar lechugas o alfileros. Eso no es planeamiento urbanístico. El planeamiento urbanístico va a regular el soporte edificador. La estrategia agroalimentaria constituye una materia de nueva preocupación o interés, cuyo contenido y alcance, si bien se vislumbra, se desconoce. Pero cabe afirmarse que su encaje en la planificación territorial urbanística debiera ser total. Cabría preguntarse sobre la necesidad de trabajar o disponer de un proyecto de estrategia agroalimentaria de la ciudad de Vitoria, documento que en sí mismo pudiera no ser urbanístico, pero de lo cual pudieran extraerse las implicaciones urbanísticas. Esto es, ¿qué implicaciones infraestructurales y edificatorias suponen determinaciones propias de ser trasladadas al plan general? Es decir, yo veo que una estrategia agroalimentaria puede tener un alcance, pero no todo eso es urbanístico. Entonces hay que ver qué es. Modelo de espacial. Es difícil pensar que con el nivel de conocimiento existente sobre la materia pudiera acudirse a un plan general limitativo sobre una materia que entra en terrenos no propios de un documento urbanístico. Plan general como paraguas de estrategias concretas. Luego la calificación del suelo. Una herramienta fundamental del plan general es la calificación del suelo. En concreto, de acuerdo con las DOT y con el PT Sabro Forestal, se ha de recoger el suelo normalizado de la gronadera de Campiña de alto valor estratégico. Ante la gran extensión de este suelo en el municipio, se abre una subcategorización del suelo para alto valor estratégico, distinguiendo los suelos de interés agroalimentario máximo de otros suelos de menor interés en los que puedan tener entrada o proceso. Es decir, uno analiza el suelo no urbanizable del municipio de Vitoria y todo lo que es parte de la llana, prácticamente todo es suelo alto valor estratégico. Bueno, todo es idéntico. Cuando vamos a la regulación de usos, la regulación de usos estricta, hay que aplicarla a todo ese territorio. ¿Es posible obtener una subcategorización? Eso es lo que puede aportar el planeamiento urbanístico. Luego, ¿cómo vamos a regular los usos? Todo prohibido. Todo permitido. Es decir, cabe en la lista. Rol de los pueblos. La regulación edificatoria en los pueblos, según las dos, va en la línea de apostar por la rehabilitación edificatoria por el colmatado o las parcelas vacantes dentro del suelo urbano ya definido. Y yo, por cierto, durante la ley, se tienen dudas sobre la necesidad de diferenciar especializados. Es decir, tenemos bastante asentado, en la parte de Quipuzcana y Vizcaína, tenemos los núcleos rurales. Bueno, eso ya está ya muy definido. Está ya todo muy limitado. Y luego tenemos el régimen urbanístico normal. O sea, el suelo urbano, en algunos casos sectores usados. Aparte, a la VESA, el plan general heredado, es un plan general donde hay muchos sectores. De los 60 núcleos, los sectores hay, no sé, pues la mitad. Parece estar asentado, desde el punto de vista urbanístico, que la regulación edificatoria va por apostar en las posibilidades del suelo urbano. Por la línea edificatoria, por la línea de la rehabilitación, etc. Con un crecimiento, pues, muy limitado, las parcelas vacantes existen. Yo no sé si es posible diferenciar. Porque si en el urbanismo diferenciamos, es porque luego vamos a introducir un régimen urbanístico distinto. No cabe decir que la SART es un núcleo, pues es casi, es muy vinculado a una urbanización muy próxima y otros núcleos reales son más de carácter rural. Es decir, cuando en el plan general ya definimos, ya dividimos y dividimos. Es necesario buscar el nuevo rol a los pueblos de acuerdo con las nuevas orientaciones de la nueva estrategia ruralimentaria. Y yo ahí solo se me ocurre decir que la propuesta debería venir de los propios pueblos de abajo arriba. Estrategia ruralimentaria y paisaje. Mi visión es que se ha de huir de posiciones nostálgicas y de fosilización del paisaje. Nosotros en la tramitación de las directrices hemos recibido alegaciones de todos. Cuando en la evaluación ambiental se decía que el impacto no era, hemos recibido alegaciones. ¿Cómo se puede decir que no tiene impacto cuando toda acción del hombre es negativa? No es eso, no es eso, no es eso. Entonces, ante el paisaje, yo ya lo he oído, a los que nos ha tocado promover planes, pues tenemos una visión proactiva, nos toca hacer. O sea, no vale decir que me quede como estoy. Pues lo mismo estoy. Estamos con la estrategia ruralimentaria. Se ha de huir de posiciones nostálgicas y de fosilización del paisaje. La estrategia ruralimentaria puede señalar alteraciones del paisaje que son el resultado de la lógica acción del hombre sobre el territorio. Y es necesario buscar las nuevas lógicas. Sí que cabe un análisis de los elementos del paisaje de la llanada que deberían de producir. Es decir, ¿qué nos aporta el territorio de la llanada sobre el paisaje? ¿Qué es el elemento? El vacío. Si hay territorio, en la ciudad el entramado urbano debe ser denso, complejo y cohesionado. Es decir, ha de evitar la expulsión de actividades urbanas al medio rural. La visión del medio rural, el servicio del medio urbano está totalmente superada. Y entonces, ante el desacople que incluso en la ciudad se ha desacopado el territorio. El papel de la ciudadanía que puede sentir cercanía hacia el espacio más próximo como el anillo como elemento del sitio total o el medio natural con sus montes y un menor apego al territorio de la llanada. A lo mejor mi visión es el cuadro. El esparcimiento a través de los recuegos ciclales y la alimentación de proximidad puede aumentar el apego. Es decir, si hay un desapego entre el mundo urbano y el mundo de la periferia, quizás este tema que queremos poner en marcha puede acercarlo. El plan general como elemento plasmador de esta voluntad puede venir en ayuda y conseguir el objetivo del aportamiento territorio. No sé. Ah, bucaturus. No, no, no. No, no. Esto es lo que se me ocurre en un tema desconocido para mí y intentar un poco ver los elementos de qué es la estrategia laboralimentaria y yo creo que ahora mismo a partir de ahora pues hablaré de las cosas. Gracias.